Buen día para todos. Hoy vamos a hacer un viaje y un recorrido por las cuatro etapas de la historia. Las cuatro etapas de la historia son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporal. La Edad Antigua va desde el año 4000 a.C. hasta el siglo V d.C., desde que aparece la Escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV, hasta 1492 con la invasión a América o lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América. La Edad Moderna va desde el siglo XVI hasta una revolución muy importante porque fue de carácter social, la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, que es la que nos tocó vivir a ustedes y a mí, va desde el siglo XVIII hasta hoy. En su momento veremos cada una de las características de cada una de las cuatro etapas de la historia. Muchísimas gracias, nos encontramos en otro momento.